Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Nos encontramos en la comunidad del Carrizal, aquí en el municipio de Jalpa. Una comunidad que ya está abandonada y según tengo entendido por pláticas, en su época de apogeo vivió mucha gente aquí, tanta que incluso había escuela primaria. Nos encontramos en la finca, en la casona, en la casa de un señor que se llamaba Felipe Corona. Todavía me impresiona que en un lugar tan apartado como este, que no tenía acceso por carretera, solamente por brecha, pudieron construir este tipo de edificaciones. Una edificación de dos pisos, como pueden ver, y aunque ya está en ruinas, está todo caído, todavía se puede admirar su magnificencia. Mire, vengan para que vean para acá. Me imagino que en este lugar tal vez fueron los corrales, porque se pueden apreciar pilas de cantera. Pero miren, vengan para que vean, me imagino que aquí había un tapanco, porque allá está la puerta de entrada, miren. Pero miren la altura de este edificio, de esta casa. Es impresionante. Y por esta evidencia, me imagino que tenía tejas en el techo. Es algo para mí que me impresiona, ¿no? Porque, pues en un lugar tan apartado como este, y a base de esfuerzo y de trabajo y de creatividad, pudieron construir este tipo de edificaciones. Hay evidencia también de unas escaleras, miren. Aquí mero, quedaba al segundo, al segundo patio. Al igual ahí, se pueden apreciar, pues la evidencia del segundo piso. Y miren, ese murillo, de lado a lado. Me pongo a pensar, ¿cómo es que lo pudieron traer hasta acá? Porque les digo, no había carretera. Todo era a base de remudas. Y aquí les quiero mostrar el espacio que más me ha impresionado. Es un pasillo que conecta el segundo patio con el patio trasero o con el corral. Miren, pásenle para que lo vean. Es más que impresionante que después de tantos años que ha estado en el abandono, siga de pie y sobre todo se aprecia, mirenla, el conocimiento que tenían de construcción, las paredes parejas. Y allá se ve la puerta de acceso al segundo piso. Y acá, acá era el corral de la parte trasera. Cuartos, al igual, ahí está la evidencia del segundo nivel. Y acá, escondido en una esquina, llena de murciélagos, por cierto, el horno, miren, después de tantos años sigue, sigue de pie. Ahí está. Esta es una muestra de, del esfuerzo, del ingenio, y del conocimiento de la gente de antes. Después de, me imagino que tiene ya décadas abandonado, aún sigue de pie. Y donde quiera, hay evidencia, miren, estos troncos que servían para, para las puertas. Y aquí, en un gran corral, me comenta mi papá que, ese señor, tenía mucho ganado. Cientos de cabezas de ganado, creo. Entonces, me imagino, en su época de apogeo, todo este corral lleno de, de reces. Y con esta vista, hermosa. Y, en aquel tiempo, también me imagino que, muchos de estas, laderas eran, sembradíos. Ahí se puede apreciar, por, que hay, con contraste de monte, que, estas franjas se tuvieron que haber sembrado. Pero miren, esto, esto es lo que les quiero mostrar. Una, una obra maestra, enclavada en, en un lugar apartado, en la nada. y como una fiel, muestra que, el trabajo, y la visión de una persona, puede construir grandes cosas, y se adapta a sus, a sus, a sus circunstancias, a su entorno. Es una, para mí, una hermosura, un, una viva muestra del, del ingenio, del trabajo, del ser humano. enclavado en una barranca, el carrizal. Así es que, si tienen oportunidad de venir, les va a encantar, es, es un lugar muy, muy bonito. Tranquilo, y sobre todo, con mucha evidencia, de que aquí vivió mucha gente. Gente que, yo siempre he dicho, que las casas, y las iglesias, son muestras, del poderío económico, de, de la gente, y aquí, hay evidencia de eso, no, de que, la gente tenía, poder económico. Pero bueno, ojalá, ojalá les haya gustado este video. Saludos para todos, y, un saludo desde, el carrizal, Jalpa, Zacatecas. Adiós.